Son más de 30 millones de pesos, distribuidos en 200 mil pesos para cada uno de los 153 clubes de adultos mayores de la ciudad que les permite realizar sus actividades. Algunos hacen un viaje, otros compran utensilios, otros lo dejan para su aniversario, es decir, lo que ellos estimen conveniente. Lo importante es que sepan los adultos mayores que están agrupados en sus clubes en Rancagua, que cuentan con el apoyo del municipio, que todos tienen la oportunidad de contar con estos recursos. Es una ayuda muy importante para todos los clubes, porque nunca estaré más. Y gracias al alcalde y a todos los que hacen esto es posible. A comprar los útiles que nosotros necesitamos para trabajar en el taller donde estamos. Entonces, eso es fabuloso para nosotros. Es un gran aporte, porque si no fuera por eso, nosotros tendríamos que echar la mano al bolsillo. Y no están las condiciones, sobre todo los adultos mayores, que somos, cuánto se llama ya, pensionados. Nosotros en distintas cualidades, viajamos, compramos elementos, paseamos también por ahí. Bueno, lo hacemos, lo ocupamos, pero todo, todo, con mucho gusto. Muy bueno, porque yo protejo un grupo que se llama Alejandro Cárdenas, y con esto nosotros hacemos una actividad, es decir, hacemos un viaje, con ese dinero más un aporte nuestro, y lo pasamos muy bien. Es decir, un grupo de más de 20 personas y todos adultos mayores. Para nosotros es realmente muy importante que las autoridades se preocupen de nosotros. Lo principal para nosotros como Consejo Municipal, junto al alcalde, poder enchargar estas subvenciones. Y es un placer estar con ellos siempre, acompañándolos en estas actividades. Gracias.